Hola que tal amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal que es el canal hoy les quiero mostrar como voy a preparar una sopa de verduras o caldo de verduras estos son todos los ingredientes que voy a necesitar, espero y les guste y comenzamos con la receta aquí tengo un ramito de cilantro, puede ser la cantidad que ustedes prefieran al gusto tengo dos calabacitas medianas dos zanahorias medianas dos jitomates dos papas, una grande y una chica dos chayotes medianos aquí tengo champiñones o hongos estos nada más voy a usar la mitad una lata de garbanzos de 439 gramos una lata de elote de 432 gramos y pues es al gusto si ustedes quieren agregarle elote fresco lo pueden agregar nada más que yo ahorita en este tiempo no encuentro elote fresco entonces por eso lo voy a poner de lata el aceite de oliva al gusto sal al gusto y este es opcional es nor de pollo pero si ustedes tienen caldo de pollo le pueden agregar pero como yo ahorita no tengo caldo de pollo entonces le voy a agregar una cucharada de nor de pollo para que le de sabor y estos son todos los ingredientes que voy a necesitar para esta receta y pues comenzamos voy a lavar todas las verduras para empezarlas a picar y ya les muestro lo que sigue miren amigas se me olvidó comentarles que también le voy a agregar un pedacito de cebolla este es un poquito nada más para que le de sabor y pues ya continuamos miren amigas aquí ya tengo una cacerola calentando ya le voy a agregar el aceite de oliva esto es muy poquito para nada más para sofreír la cebolla y el jitomate es más o menos como una cucharada sopera de aceite o menos y aquí tengo un poquito de cebolla y los jitomates picados aquí lo primero que le voy a agregar es la cebolla y la vamos a sofreír un poquito y después le agregamos el tomate miren aquí ya pasaron unos segunditos ahora si le voy a agregar ya el jitomate igual lo vamos a sofreír un poco y pues ya le vamos a empezar a agregar las verduras miren y pues aquí ya tengo todo listo ya todo lavado y picado listo ya para echarlo a la cacerola y pues así de este tamaño estuve picando toda la verdura o los vegetales y las papas las pongo en agua como siempre les digo porque ya saben que pues se oxidan si no les pone uno en agua y se ponen negras y pues por acá tengo dos tazas de agua como les dije si ustedes tienen caldo de pollo le pueden agregar las dos tazas de caldo de pollo en lugar del agua miren y aquí ya el jitomate ya está bien sofrito yo ahora lo primero que voy a hacer es agregarle la zanahoria y el chayote porque como estos son los más duros entonces aquí los voy a sofreír un poquito y lo que voy a hacer es agregarle las dos tazas de agua y dejarlo como cinco minutos a que se suavice un poco y después agregarle los demás vegetales miren aquí ya pasó un ratito ya ahora de aquí lo que voy a hacer es agregarle las dos tazas de agua si ustedes quieren ocupan más agua le pueden agregar más yo ahorita voy a ver y si me hace falta le voy a agregar otra poca y aquí mismo de una vez le voy a agregar la cucharada sopera de del norte pollo para que se vaya sabrosiando los vegetales y el caldo y al final lo vamos a rectificar si le hace falta sal le vamos a agregar sal aquí lo vamos a dejar como unos cinco minutos para que se suavice un poco la zanahoria y el chayote y para después agregarle los demás vegetales miren amigas aquí ya pasaron cinco minutos ya el caldo ya está hirviendo ya suavizaron un poco las zanahorias y el chayote entonces ahora voy a agregarle la papa aquí ya le saqué el agua ya le retiré el agua entonces ya lo voy a agregar aquí y la vamos a dejar también por otros cinco minutos a que suavice un poco la papa y les muestro lo que sigue miren amigas aquí ya pasaron los cinco minutos ya se avisó también un poco la zanahoria ahora sí le voy a agregar los demás ingredientes que viene siendo las calabacitas los champiñones la lata de garbanzos esos como ya vienen precocidos ya no se le agregan también al final para que ya no les hace falta mucho cocimiento la lata de elote y el cilantro le vamos a mover y lo voy a probar para ver si está bien de sal sino para agregarle más si le falta un poquito más de sal le voy a agregar miren y aquí ya los vamos a dejar a que se cocinen las calabacitas y los champiñones y pues entonces ya va a estar listo para servir se me olvidaba comentarles que yo le agregué otra taza de agua entonces en total fueron tres tazas de agua pero como les digo pues es la cantidad que ustedes quieran preparar y pues la cantidad que ustedes necesiten lo voy a tapar y lo vamos a dejar que que empiece a hervir otra vez y ya ya este va a estar listo miren amigas y así va nuestro caldo ya está listo ya quedó bien cocidito y quedó bien rico se ve bien rico ya está listo para servir aquí lo vamos a empezar a servir el caldo miren que rico quedó espero y les guste quedó bien delicioso este caldo hasta los niños lo pueden comer y como les he dicho antes este mis hijos no comen chile por eso no le agrego chile a las comidas porque se la agrego aparte este pero si ustedes quieren agregarle chile le pueden agregar el que ustedes quieran y así fue como quedó nuestro caldo de verduras espero y les guste y también les quería mencionar que si a ustedes les gusta el picante lo pueden agregar de este le da buen sabor que es el chile o la salsa macha que ya tengo en el canal por si gustan pasar a ver el video y este pues este le da muy buen sabor también al caldo para los que les gustan el picante le pueden agregar aquí y pues es todo por esta receta espero y les guste y espero y me sigan apoyando y regálenme un like si les gustó el video suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y pues muchas gracias por ver mi video hasta el siguiente video bye 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 wow that's good this says this says nothing and I can't see you bye